Esta semana se dio a conocer que cárteles del narcotráfico han respondido favorablemente a la propuesta de una tregua por la paz solicitada por las madres de personas desaparecidas y también por el gobierno mexicano que aún buscan a sus seres queridos. Pero para conocer la reacción ante estas declaraciones me acompaña esta tarde en exclusiva desde la Ciudad de México la licenciada Delia Quiroa Flores Valdés, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Miguel, a ti y a tu audiencia. Delia, si me permites, la respuesta de los cárteles del narcotráfico a la propuesta de una tregua por la paz en México, ¿la consideras una respuesta sincera o cínica? Pues yo creo que conveniente. ¿Por qué? Se está metiendo un cártel a Tamaulipas ahorita. Sí, es que hay muchos enfrentamientos violentos, queda mucha gente muerta en las calles que iba a trabajar o a la escuela. Entonces, si ya suficiente tenían con la guerra que hay entre ellos, imagínate ahorita que se está metiendo otro cártel, se va a hacer un infierno. ¿A qué cártel te refieres? Al cártel Jalisco. Jalisco, pero bien, ¿tú consideras de alguna forma positiva esta reacción y esta respuesta de algunos cárteles mexicanos, incluyendo la declaración hecha en Twitter, en un video que publicaron en Twitter por parte de miembros del cártel del Noreste? Sí, sí la considero positiva, porque ellos hacen referencia a que también tienen familia, que ellos también son padres, que tienen hijos, que tienen hermanos. Entonces, en ese sentido, yo lo considero positivo de que el mensaje llegó como nosotros queríamos que llegara. O sea, nosotros estamos totalmente abandonadas por el gobierno mexicano. Todas las personas que tenemos problemas legales o hemos sufrido violación a derechos humanos o un delito en nuestra contra, estamos abandonadas por la autoridad. Entonces, nos vimos obligadas ante esa inacción del gobierno de protegernos, de solicitar una tregua de paz con ellos para poder seguir buscando a nuestra familia y poder que paren las desapariciones para que se resuelvan los casos que ya tienen muchos años, como el de mi hermano. Entonces, nos vimos obligadas a hacer esto porque el gobierno... hay una ausencia de Estado de Derecho aquí. No se respeta la ley en México. Y entonces, ¿puedo inferir de lo que tú acabas de decir, que los problemas, más que con los cárteles del narcotráfico, los problemas de ustedes son con el gobierno mexicano, por la falta de apoyo del gobierno mexicano a las demandas de ustedes? ¿Me equivoco o es correcto? Así es. No, no te equivocas. Inclusive, estamos viendo ahorita un acto de terrorismo en Chiapas. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo armado secuestre funcionarios y pida algo político a cambio, como la renuncia de tres funcionarios? O sea, y también ese es un miedo de nosotros y más en la frontera. O sea, imagínate si Estados Unidos declara terroristas a los cárteles. Entonces, ¿se va a hacer una guerra aquí en el país? Ahí ya no va a haber reglas, ahí no se va a respetar nada. Y eso es lo que nuestro presidente no quiere entender. Y ahora que lo mencionas, ¿considerarías inapropiada esa medida que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, califique de terroristas a los cárteles del narcotráfico en México? Pues sí, porque para mí los terroristas son los políticos que están ahorita en el poder. Ellos son los que con su omisión fomentan que los cárteles crezcan y hagan y deshagan lo que ellos quieren. Sí. Aquí la ley que impera es la ley del más fuerte. Así están las cosas. Delia, tú me dijiste que consideras que la respuesta de los narcotraficantes de los cárteles del narcotráfico es, podríamos catalogarla de un avance algo positivo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, Delia Quiroa Flores Valdés dice perdón y olvido, borrón y cuenta nueva. Pues, no todas, no todas. Yo, en mi caso, mi mamá sí está dispuesta a perdonar con tal de que nos regresen a mi hermano, pero un 20% del colectivo de nosotros no está de acuerdo con eso. Ellas, pues, quieren encontrar a su familiar y quien se la haya llevado pague por ello. Pero es que esa ya es una, ¿cómo te diré? O sea, es un sueño. Aquí en México no van a agarrar a nadie, no van a castigar a nadie. Es por eso que nosotros también renunciamos de una cierta forma a la justicia, porque no hay quien nos proteja. Estamos en total indefensión. Delia, ¿tú te has comunicado, has hablado con miembros del cártel del noreste o con algún cártel del narcotráfico? No, yo no. Yo solo recibí tres llamadas. La primera fue de un cura de Michoacán que me dijo que un grupo de allá quería unirse al pacto, pero no estaba de acuerdo con el cese a los conflictos armados. Luego me habló un ministerial de Matamoros que dijo que había escuchado pláticas entre ellos de que querían unirse al pacto. Y después me habló un abogado de Sonora que me dijo que quería reunirse conmigo para buscar la manera de ir a ver al presidente y darle una propuesta de un cártel de Sonora, pero yo le dije que no me podía reunir con él y que como el presidente en ese tiempo ya se había pronunciado públicamente a favor y en apoyo a un pacto de paz entre ellos, que ellos directamente le hablaran, hicieran un video o fueran, que no me necesitaban a mí para hablar con él. Porque el pacto que nosotros lanzamos es un pacto social. O sea, ahí no iba dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, iba dirigido exclusivamente a ellos, apegando a que como seres humanos, como personas, como mexicanos y como culturas y cosas que tenemos en común, como lo del Día de Muertos, el Día de la Madre, pues pudieran ellos controlar un poco lo que es la violencia y pues dejarnos a nosotros buscar que ya no maten más madres buscadoras, que ya no maten más activistas y en ese sentido fue que nosotros quisimos hablarles a ellos. O sea, esa propuesta de tregua de paz surgió de las madres buscadoras, si no me equivoco, en Sonora, ¿correcto? ¿Es de dónde sale el pacto? No, esa propuesta nosotros elaboramos un pacto que iba acompañado de un mensaje. El 28 de mayo lo publicamos. Anterior a esto, lo que pasó en Sonora fue que secuestraron a Yesenia, una mamá buscadora de allá, y la del colectivo de allá, que es Ceci, ella pidió a los criminales, sin decir quiénes, que le regresaran a Yesenia, que no iba a haber represalias en contra de ellos. Pero nosotros en apoyo hicimos un llamado a tres cárteles del noreste de Sonora, que es los Salazar, Sinaloa y Cártel Jalisco, que por favor liberaran a Yesenia con bien. Entonces, ella llegó al siguiente día, eso lo publicamos a las 11 de la noche en Twitter, al siguiente día a las 2 de la tarde ella estaba llegando por propio pie. Otra cosa que sucedió, que también en Reynosa había tres niños secuestrados, hicimos un llamado al cártel que opera en Reynosa para que nos los regresara, y en menos de 5 horas los niños fueron rescatados por la unidad de antisecuestros. Delia, tenemos poco tiempo ya, apenas unos segundos. Esta fue la declaración que tú le enviaste al presidente Andrés Manuel López Obrador, tú estás en la Ciudad de México. ¿Te hizo caso? No. ¿No te hizo caso? No. Y ya por último, tú tienes en tu página de WhatsApp, tú tienes tu foto acompañada de una frase que dice aprende todo lo que puedas de tu adversario y pelea por lo que es tuyo, tus derechos. ¿Qué has aprendido de los cárteles del narcotráfico? Pues que el verdadero enemigo es el gobierno. Eso es lo que he aprendido. Aquí en México el verdadero enemigo, y el peor enemigo, el que más te tortura psicológicamente, es nuestro gobierno. Licenciada Delia Quirúa Flores Valdés, me dio mucho gusto conversar contigo, espero que no sea la última vez, y que todo se resuelva por el bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.